Quiero quitarme dolores de cabeza. ¡Eh, yujo! El soldado volador ha vuelto. Aquí hay un soldado, pero está volando. Fantástico. Esto es una señal de las cosas que vamos a ver. ¡Hola! Vamos a jugar XCOM 2. Guardo de Chosen. ¡Otra vez! Efectivamente. Por sobo 200 a la vez. Da igual. No tenemos cámara. No he puesto la cámara. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevamos técnicamente? ¿Una hora? ¡Es XCOM! Es lo de siempre. Intentas grabar las cosas y el juego dice ¡Ja, ja! ¡No! Pero bueno, sí. El soldado está volando, como digo al principio. Se ven las espadas. ¡Paz de mods! Casi 300 mods. No llegan a 300. Me he quedado un poquito por debajo. Pero he cambiado muchas cosas. Pero el caso es buscarse excusas para jugar XCOM otra vez más. Así que vamos a jugar XCOM otra vez más. En la descripción, si me acuerdo, y si esto se graba bien, que sabe Dios, es un misterio, es XCOM. Y si todo va bien, si todo va bien, en la descripción, y si me acuerdo, que esa es otra, estará para descargarse el pack de mods. Y eso. Son muchos mods. Cambian muchas cosas y ya iremoslas contando. Lo primero, en leyenda, ya no me acuerdo lo último que subí, la última serie, si era la que tenía los alienígenas, o eso, haciendo pruebas. Luego sé que hice unas pruebas, que no sé si las subí a YouTube, en las que había un mod en la que... En la que había como RPG. Estoy siguiendo un orden incorrecto. Reducir consejos, sí, por favor. Voy a elegir las opciones que a mí me gustan, que es... Así. Y las que recomiendo. Mentira, esta no. Lo demás, todas estas. Horizonte sombrío, porque hacerlo más difícil es más mejor. En leyenda lo pongo, pero... Hay algunas opciones que hacen el juego un poco más fácil. Otras que hacen el juego bastante más difícil. Pero son un poco más al final. He probado estos mods. Es un pack de mods que he hecho, que he publicado... O sea, los mods estaban hechos ya. Yo los he rejuntado. He cambiado algunas configuraciones. Y estas son las opciones que me gustan a mí. A quien le guste de otra manera, que lo ponga de otra manera. Me gusta ponerlo en leyenda. Hay algunas opciones que hacen el juego más fácil. Sin embargo, hay otras opciones que hacen el juego más difícil. Pero la mayoría son para el final del juego. Y no he llegado al final del juego en las pruebas que he hecho. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No debería decir esas cosas. Empiezo sin nombre de hierro. Este pack de mods... Lo he llamado el Final Mod Pack. En honor a un pack de mods que había... Muy famoso de Open XCOM. Del XCOM clásico. Porque añade un poco de todo. Pero más o menos el juego respeta... Como era originalmente. Más o menos. Pero añade más cosas en básicamente todo. Usualmente pongo para hacer las misiones de cazadores alienígenas... Y el regalo de XCOM. Pero estoy hinchado de hacer esas misiones. Así que las voy a poner integradas y ya está. Esta vez las pongo integradas. Quien las quiera poner de la otra forma, que las ponga. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar a ver diferencias con el juego normal. Básicamente las diferencias las vamos a empezar a ver. En cuanto me salte estos dos vídeos. Porque ya las hemos visto cien mil veces. Quien no las había visto, por amor de Dios. Es la... ¿Cuántas veces he jugado este juego ya? ¿Cinco grabadas? O por lo menos he hecho live stream. Pero las diferencias comienzan... ¡Vídeo! ¡Vídeo! Ahora. He mirado en Steam antes de empezar el live stream. Tengo ya mil horas en XCOM 2. No tengo un problema. Ah, mira quién ha vuelto. La diferencia es que no hay misión del principio. Primero, para probar mods... Hemos ganado la primera misión. Para... Probar mods y todo eso. Que la misión del principio salga todas las veces. Es un por saco. Además, la misión del principio es un rollo patatero. Así que hemos ganado. ¡Buen trabajo equipo! La primera misión nos la saltamos. Me dan las recompensas. Incluso la gente sube de nivel. Pero no os preocupéis. Aún puede morir gente pronto. Otra cosa es que me he dado dos... Ingenieros y dos científicos. Para empezar. ¿Que estos son chetos? Sí. Pero los tiempos de todo han aumentado bastante, bastante un montón. De hecho, veréis que hay ranuras en... Hay muchas cosas nuevas. Tengo que explicar. Sobre todo el VAR. El VAR tiene ranuras para poner a la gente ahora para recuperar la voluntad. Muchas cosas. Pero nos saltamos la primera misión. Lo que ocurre es que... La campaña va a ser más larga también. No os preocupéis. Bla, bla, bla. Cuánta historia. Y qué interesante toda. Por cierto. Hay ranuras para ingenieros. En Taigan. Para que te den energía. Vamos a hacer las típicas investigaciones de toda la vida de Dios. Armas modulares para empezar. Ese campo de investigación me parece uno de los más fascinantes. Y seguramente te va a hacer... Bueno, vamos a ver a... A Sen. Hola, Sen. Me interesa mucho lo que me estás diciendo. Una de las cosas que cambian... Es que hay ranuras aquí arriba. Para Sen. Una ranura supuestamente reservada para Sen. Que en realidad no es obligatorio que esté ella, creo. Pero bueno. Pero Sen tiene ingeniero. Sen es como si fuera una ingeniera ella. De hecho, es muy entretenido. Vamos a ponerla acá. A Scarlet Bar. Ah, no se ve la foto. Mierda. Es que la foto de Sen es muy entretenida. Pero el caso es que... Las cosas tienen tiempo. Este mod creo que ya lo mostré en algún pad de mods. Yo qué sé. Este mod... Me gusta, pero a la vez no me gusta. Las cosas tardan tiempo en construirse. Con lo cual te van a spamear a mensajes. Bueno, habréis visto los suministros. Empezamos con suministros a casco porro. El problema es que todo cuesta suministros a casco porro. Bueno, y para empezar, nuevos tipos de armas ya también. Dios, hay demasiadas cosas que explicar. Las iré mostrando sobre la marcha. Pero he puesto... Básicamente más de todo. Más tier de armas. Más tier de armaduras. Hay una cuarta. De hecho, también está la armadura siónica. Más habilidades siónicas. Más habilidades para los soldados. Más soldados para empezar. ¡Wiii! Mira cuántos reclutas. Lo que pasa es que ya no te dan recompensas de soldados en las misiones. Las gallinas que entran por las que salen. Y reclutar a soldados tarda tiempo también. Así que cuidado con quedarse sin soldados. Ranuras en la base para poner gente, por ejemplo. ¿Quieres forzar a que dos compañeros de equipo tengan amistad? Pues hala. Aquí los tenemos. Y antes de seguir explicando. Una cosa que sé que voy a tener que... Ah, bueno. Si no hay nadie para retirar... Bueno, si no hay nadie para retirar esto se queda en pausa. Pero si no hay nadie para construir también. Uno de los mods es que si no hay nadie para construir... No se construyen las cosas ellas solas, mágicamente. Así que eso. Hacen falta más ingenieros. Pero también todas las instalaciones han cambiado en cierta forma. En el bar la gente recupera la monta más rápido. Si las pones aquí en investigación, que el icono está súper a la izquierda. Ingenieros. Te dan energía para el Avenger. Dos de energía cada uno. Tampoco es demasiado. A lo mejor lo podría haber modificado para que fuera un poco más. He modificado algunos valores. Para que las cosas encajaran un poquito mejor. Porque he metido 300 mods. Así que eso. Una cosa. Como esto lo estamos grabando. Hay que asignar... Soldados. Entonces, voy a cortar la grabación porque esto va a ser bastante, bastante pesado. Voy a customizar soldados. Que me hayan dicho primero por Discord. Y luego por el chat de Twitch. Y luego por el chat de Twitch. Quien quiera soldados y sobran espacios. Hay que customizar soldados. El único que ya está puesto es Konig. Porque... Porque es Konig. Y me lo han pedido. Uno ha dicho, pues en lugar de soldado para mí, Amon se ha dicho, pon a Konig. Así que, como lo tenía hecho ya, pues aquí está Konig. Que sigue pareciendo efectivamente Sean Connery. Pero por qué me salió así. No sé por qué exactamente. Así que ahí está Sean Connery. Voy a customizar soldados. ¿Qué demonios? Curro Jiménez, pero en moreno. Hay más cara, supuestamente. No he puesto muchas opciones de personalización. Solamente cosas que queden bien con el juego. O sea, armaduras de Advent. Y armaduras de X como antiguo. Lo demás, no he puesto... Bueno, y más cosas en la... Más opciones de cabeza. Pero no aparecen aparentemente en ninguna de las nuevas, yo creo. Nos ha salido una cosa bastante estándar. Pero también hay más caras. Y a lo mejor esta es una de las caras nuevas, macho. La del tío este. No me suena haberle visto esa cara nunca. O no me acuerdo. Voy a personalizar a la gente. Con lo que me han dicho. Así que voy a cortar el vídeo. Volvemos dentro de un rato. Porque si no va a ser súper cansino esto de ver. Y ya lo está haciendo y aún no hemos hecho nada. Pero eso, venimos ahora. Fantástico. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Ignorarlo. Eso... Eso antes no me pasaba. ¿Se ha actualizado algún modo desde la última prueba que hice hasta ahora? Hemos vuelto. El caso es que ya hemos... Bueno, ya hemos... Perdón. Ya hemos puesto los soldados que había que poner. Ya hemos puesto los nombres de la gente en el chat. Y las personalizaciones y todo eso. Y vamos a verlas. Porque hemos estado bastante rato. A ver. He hecho... Todo lo posible. Para intentar interpretar más los datos que me han puesto la gente en el chat y en el Discord sobre todo. Si queréis soldado, que aún quedan algunos huecos de gente sin personalizar. Aún tenéis a lo mejor sitio. Pero lo mejor sería que lo pongáis en el Discord. Que ahí no se pierden las cosas. No se las lleva el viento las palabras. John. El primero que lo puso. La mala suerte es que es una clase de soldado que no me gusta. Novedades del pack de mods. Las clases. Primero, ha puesto John no sé cuánto. De hecho no me ha puesto nada. Así que le he puesto John PD. No le he cambiado nada. Y lo he dejado tía. Así que es John tía. Así que he hecho todo lo posible para malinterpretar las cosas que me dice la gente. Así que si no especificáis. Intentaré hacerlo mal a posta. Así que John es mujer. Pero lo peor de todo es que es... Las clases de los... Héroes. De las clases de los héroes. Algunos de los mods hacen que haya clases especiales. Y esto no es templario. Es templar dragón. Que es habilidades de templario y habilidades de lanzallamas. Y es una de mis clases menos favoritas. Ya digo, la idea de este pack de mods es más de todo. Más clases de los elegidos. Sí, por qué no. Y en las habilidades se ve que tiene habilidades de lanzallamas. Creo que justo todavía no, pero luego tendrá. Y prefiero que vaya cortando que no con el lanzallamas. Entonces pierde la habilidad de corte, me parece. Bueno, a lo mejor os he mentido, ¿no? Sigue teniendo Ender. Curioso. Pensaba que perdí a Ender. Pues me parece que hay un par de clases especiales. A lo mejor es la otra la que no tiene Ender. Pero no es mi más favorita. La clase esta. Konig, que ha vuelto porque Amon se ha dicho que en lugar de personaje quiere a Konig. Así que hemos metido a Konig. Pero no os acostumbréis. Y sigue siendo este macho. Son Connery. Y hablando de personajes... Este. Lobo Aureo, tocándole a las personalizaciones. De ponle perilla y ponle gafas. Nos ha salido Jess Goldblum. Así que fíjate qué cosas. Pero bueno. Siguiente. Adrián Bustamante, no me acuerdo en el nombre del chat. ¿Quién era? Pero luego no se le puede poner mote a la gente. Quería que le pusiéramos gitano. Eso antes de ver la persona... Este tío no le cambió la personalización. Es que ha salido así ya directamente. Es Adrián Busti. Dice que le llamemos gitano. Digo pues... Es que lo tenemos hecho ya las cosas. Es Curro Jiménez pero en moreno. Ese no le cambió nada. Este sí que le cambió la personalización. Xavier Ledesma. Nos ha quedado una especie de... Leon Kennedy. Pero con cara un poco de pan. Las cosas como son. Johnny Mega. Las armaduras a lo mejor luego cambiarán. Y los colores seguramente también de las armaduras. Eso no lo he cambiado. Porque lo que voy a hacer es que a la gente con los enlaces... Cuando consigan la relación, digamos, entre ellos... Los enlaces de amistad. Les cambiaré el color para diferenciarlo. Bob Ross en rubio. Algo parecido. Mr. Seth. Es un vikingo básicamente. Es una especie de vikingo barra enano de la Tierra Media. Hemos metido algunas personalizaciones extra. En las pelos y todo eso. Y en las caras. Así que Archie... Como dijo... Solamente puso... El nombre. Y el nombre me puso. De nombre es él. Y él, Archie, es de apellido. Dije... Sí, pues te voy a hacer un mono. En lugar de una persona. A fastidiarse. No, hay caras nuevas. Y esa es una cara nueva. Este no especificó si quería ser un tío o tía. Así que le hice tía. Aunque venía ya... Creo que no le cambiara más. Que le quería que ponerle un pañuelo. Pues toma un pañuelo. Ya digo, Lobo Aureo. Que llegó el Bloom. Alberto. Ah, sí. Este me parece... Que el nombre no cabía completo o algo así. Era Alberto Eustaquio, me parece. Así que eres Alberto Eus. Con barba de dos días. Lucerín. Tampoco especificó. Y le hemos hecho básicamente a... ¿Cómo se? A Ripley. Así que ala. Porque el pelo estaba. Chris Kohn dice japonés. Pero que sea jamaicano. Digo, pues tú sabrás. Pero aquí lo tienes. Conchistepa. Dice... Es básicamente el pelo de Ciri. Me recuerda a un montonaco. De Witcher. Que tengo que jugar todavía. Luego el color seguramente la armadura cambie. Pero bueno. Gonzalo García. Nos salió el tío hecho así ya. Lo único que le hemos cambiado el pelo. Le hemos puesto marrón porque era pelirrojo. Pero dije... Ah, no quiero cambiar tampoco muchas cosas. Mister Kimón es básicamente un falso... Solid Snake argentino. La nacionalidad también la que han pedido. Quien la haya pedido. Si no, lo que sea. El error de Dios... Bueno. Es esto. He dicho Solid Snake o qué he dicho. No me acuerdo. Pero el caso es que... Hay nuevos pelos. Hay nuevas personalizaciones de la cara. Así que... Algunas combinaciones es lo que ha salido. Esta no está personalizada. Esta es así. Esta Ana González es que nos vino así. Debemos estar en alguna región inicial de cerca de España. Porque había unos cuantos españoles ya. Dios, no tengo nada de salud. Pero tengo buena movilidad. Power... Dijo así a dar force. Y lo haces la versión... Haces como un force oscuro. Oscuro, vale. La forma literal. Pos negro. Es racista. Puede. Así que eso. Y digamos que sí. Y ya está. Ante la duda... Es que sí. Ah, y con los ojos rojos. Que no se ven mucho. Pero bueno. Pero igual de los palotes. Morgan Freeman como el Witcher. Le cambió el pelo nada más, me parece. Esta cara también es de las nuevas, creo. Está hasta chula. Esta está sin personalizar. Si no recuerdo mal. Está tan bien. Quedan algunos huecos para quien los quiera. Jonathan Rubio. Dice Rubio de apellido. Pues Rubio de pelo también. Y ya que estamos... Hacemos a MacGyver. Porque el pelo... Es el pelo este así de MacGyver, macho. Ah, sí. Nos queda la... Bueno, esta también está sin personalizar. Y nos queda la mosca. Jesús Jiménez dice a la persona... La... Quiero que tenga la máscara de Mutón. Pues toma la máscara de Mutón. Pero te pongo gafas nocturnas. Y el pelo pincho. Y eres la mosca humana. Alguna gente ha pedido también el mote. Lo que ocurre es que la gente que no ha subido de rango no tiene mote. Entonces no se los puedo poner el mote. Pero seguramente el mote que me ha pedido me lo salte por los... Me lo pase por donde te diga. Y le voy a poner la mosca humana. Es que me gusta. Y bueno. Y ahora novedades. Como ya digo que también había clases... Una cosa que a lo mejor... Un mod super famoso que hay ahora. Desde hace bastante tiempo ya. Desde hace unos meses. Es el de RPGO. Que no he introducido esta vez. Porque me daba problemas de compatibilidad con otros mods. Pero en su lugar... El RPGO lo que hacía es que en lugar de... Elegir una clase para cada personaje. Podías ir eligiendo habilidades de las clases que quisieras básicamente. En su lugar he metido varios mods que hacen cosas parecidas. Pero no iguales. Bueno. Reclutas no creados iguales. Por supuesto. Eso es obligatorio siempre. Y... Cuando sube de nivel la gente ahora tienes que elegir clase. Y te da elegir entre tres clases posibles. Elegidas al azar. Así que nuestras opciones para Koenig... Son... Asaltos son curiosamente... Clases de movilidad todas. Básicamente. Samurai, Asalto o Ranger. Tienes 12 de movilidad. Lo cual no es ideal. Puntería 65. Ranger sería una opción. No mucho esquivar. Buena defensa. No mucho piratear. Podemos elegir. Entre tres solo. Así que ahí está la limitación. Nuestro Curro Jiménez. Un necromago es muy importante tener. No tenemos otro de los mods que no he puesto. Que se caracteriza. Otra de las series le hice mucho en torno a ese mod. Era el de poder manejar a los alienígenas. Esta vez no tengo el mod de manejar a los alienígenas. Pero la clase de necromago para que nos entendamos es como un sectoide. Puedes revivir gente. Y eso es súper útil. Siempre que hay necromago o casi siempre lo voy a coger. Y además tiene mucha salud. Así que gente que me interesa que no muera. Tú eres necromago ya. Curro Jiménez el necromago. Y las habilidades ya las cogeremos. Otro de mod. Que me muestre todas las habilidades ya. Para así poderme yo hacer las ideas de cómo crear a cada personaje. Uh, 50 devs. Ah, es cierto. Los necromagos utilizan cosas psiónicas también. Pero no recordaba que tuvieran... El adaptador psiónico este de arma secundaria. No me acordaba. Así que se está decidido ya. Tú. Primero quiero ver lo que tiene cada agente. Spec Ops no me emociona. No es una clase que me guste muchísimo. A Kimbo es... Depende. Infantería siempre es muy buena. Pero poca puntería. Movilidad, salud decente. Poca puntería. Poca, poca puntería. Tal vez... Es que es un poco desperdicio con tan poca puntería. A lo mejor hacerte... Infantería. Infantería básicamente digamos que es una especie de... Guerrillero. Que pueden disparar dos veces siempre que no se muevan. Pero claro, con tan poca puntería a ver que mejora esa puntería de alguna forma. Seguramente, ya veremos. Esto es la gente que ha participado en la primera misión entre comillas. Que no era misión ni era nada. Uf, otro necomago o especialista. Tienes 10 de piratear. Me tienta a hacerte especialista. Buena salud, poca movilidad. Puntería bastante decente. Aunque me gusten mucho los necromagos. Probablemente seas especialista tú. ¿Quién nos falta de los que han subido ya? Uh, granaderos, samurai o necromago. Muchos necromagos. Estoy teniendo suerte. Te voy a dejar pendiente. Francotiradores, pecops o ranger. Ranger no es lo mismo que era antes. De hecho, cambia bastante. Perdón. A lo mejor no debería tirar las cosas. Equipo de necromagos no te creas que es una tontería. Revivir a la gente está muy cheto. Para que la gente no muera. No tiene suficiente puntería para hacerte un francotirador. Con menos de 70 ni me voy a molestar. Seguramente tú vas a ser ranger. Y el otro puede ser otra clase. Poca movilidad, además. Ranger. Ranger es como la clase de long war. Que es con la escopeta recortada de secundaria y con fusil de primaria. Pero también se puede variar. Y tú... Ahí, no estoy haciendo samuráis ni asaltos. No estoy haciendo gente de cerca. Hay un gun o gunner. ¿Quién de inicio sale con 70 de puntería? Bastante gente, pero hemos tenido mala suerte con los iniciales. Muy poca puntería también. Muy buena movilidad. Tú vas a ser, sin lugar a duda, o samurái o asalto. Los samurái han cambiado. Ahora van a dos espadas en lugar de una. Me gustan los samuráis. Bastante para el principio, por lo menos. Samurái. Lo que pasa es que ahora... Con algunas actitudes no funciona bien lo de llevar dos espadas. Dejarme un momentito. Las actitudes que son del TLP, del long... Mira, mira la espada. ¡Uy! Mira el truco de magia. Te voy a poner... ¿Qué actitud tenías? Arrogante. Insolente. Intenso. Intenso le pega. Así es que si no se buguean las espadas. Entonces nos queda la duda. Marcus Koenig podría ser su clase original de asalto, pero tiene poquita movilidad. Pero me gusta tener samurái y asalto, así que... Bienvenido de vuelta. Ahora la duda me queda. Akimbo o infantería. Akimbo es un poco regular. Son dos pistolas. Es que este tiene cara de granadero. Luego a lo mejor voy a lamentar no tener suficientes necromagos, pero veamos un poco de variedad. Granadero. Mira, la puntería le sube cuando suben de nivel, pero también es al azar cuando te suben. ¿Qué preferís? ¿Tío con fusil normal pero que a lo mejor va a fallar como una escopeta de feria? ¿O tío con pistolas que a lo mejor también va a fallar como una escopeta de feria? ¡Uf! Infantería es mejor clases, siendo perfectamente honestos. O Spec Ops que vaya a explorar, pero no tenemos ninja todavía y no tenemos francotirador tampoco, ya lo sé, pero tenemos muy poca gente aún. Bueno, buena movilidad. Podría ser Spec Ops, pero la Spec Ops es una clase que no utilizo muchísimo. Porque básicamente tienen infiltración, es como una especie de... una variante de los Segadores. No es exactamente igual, pero tiene cosas parecidas. Creo que vas a ser Infantería, pero no vas a ser un muy buen Infantería. No te quiero mentir. Cada uno le han tocado las cartas que le han tocado. Así que, por ejemplo, el Templar, el Dragún, seguramente no lo use mucho. Y puede que a esta Infantería tampoco por la puntería, que tiene 61 nada más, es bastante triste. De todas formas, seguramente en la primera misión que hagamos, la oficial, voy a meter a Reclutas. Para que suban de nivel. Bueno. Lo bueno de no empezar sin hacer la primera misión es que... Tenemos que tomar decisiones. Tenemos bastante dinero, pero el dinero se gasta súper rápido. Lo que sí que voy a dejar preparado es un par de botiquines. Un par de balas. Y una de estas, de cada una de estas. Ahora, me quedaría dinero suficiente para crear un arma. Hay muchas clases de armas ahora mismo. La idea básica que tengo con las armas que son... Básicamente hay ocho rangos de arma, en lugar de tres. En lugar de tres, más las armas de los elegidos. Están las cinco de toda la vida. O las cinco que todo el mundo más o menos conoce. Las estándar, láser, magnéticas, de plasma y coil. Que son las que había en Long War. He añadido niveles intermedios y no tan intermedios. He añadido estas armas de Exalt. Que solamente están estas cuatro. Por ejemplo, no hay rifle de francotirador. Son más caras. Pero son... El daño que tienen es... Entre medias. Entre un arma normal y un arma láser. Y de la forma que lo he hecho es por la varianza. El mínimo de daño que pueden hacer es el mínimo de daño que tiene un arma estándar. Y el máximo de daño que pueden hacer es el máximo de daño que tiene un arma láser. Y tienen menos ranuras de mejora. Y no se le pueden añadir una cosa nueva que a ver si podemos ver también. Si personalizo, por probar. Los fusiles de asalto. Personalizar. No, ¿verdad? Ay, no puedo mejorar la equipación. No tengo investigadas las armas modulares. Perdonad. Me estoy adelantando a los acontecimientos. Vale. Vamos a decidir cómo construir. Tenemos bobinas de energía en los peores sitios posibles. Bien. ¿Qué pasa? Que las instalaciones han cambiado. Bueno, primero me he dado un poco más de energía. Porque todas las instalaciones se pueden mejorar más que antes. Creo que todas. Literalmente. Salvo la cámara de prueba. Lo que siempre me confundo lo llamo cámara Golop. Eso creo que no se puede mejorar. Lo demás se puede mejorar todo. Lo que ha cambiado. Por ejemplo, como siempre, construyes el taller al lado de sitios que necesiten ingenieros porque tienes que... Ah, el taller creo que es más caro ahora que antes. Ah, el taller creo que es más caro ahora que antes. Y fijaos el tiempo de construcción. A ver que me aclare. Porque tengo tantos mods y más o menos he trastocado un poquito con varios de ellos. Me puedo liar. El taller ha cambiado. Ahora ya no tiene solamente dos huecos. Tiene cuatro huecos. Y los gremlin se pueden poner donde tú quieras. Da igual que sea adyacente o no. Por lo tanto, el orden de construcción ha cambiado. Siempre, siempre, siempre empiezo construyendo lo primero, el anillo de la resistencia. Ahora las misiones del anillo de resistencia cuestan más tiempo de hacer. Así que prácticamente puedes hacer una misión al mes. No me merece la pena construir el anillo de resistencia lo primero para nada. El laboratorio. Es una cosa de construir y cae siempre al final. El laboratorio ahora mismo está increíblemente roto. El laboratorio con los mods que he puesto te permite hacer una segunda investigación paralela a la de Taigan. Con lo cual, dos instalaciones que nunca he construido las primeras son las que voy a construir las primeras. Taller y luego laboratorio. Ahora, por ejemplo, el centro de entrenamiento también cambia. Puedes meter a soldados para que ganen puntos de entrenamiento. Puntos de habilidad que luego les podías poner. La escuela de tráctica Ceguerría tiene un montón de mejoras más. Cambia casi todo. Casi todo. Pero el taller lo primero. De taller iniciada. Ahora, fijaros. Si no pongo a nadie a construir el taller, el taller no se construye. Así que... Ah, por cierto, a Lily Sen si quiero la puedo cambiar. Cuando no esté construyendo nada, que tarda tiempo en construirse las cosas ahora, y son limitadas, ya no mejoran todo el equipo. Cuando pongamos las armaduras y las armas, sobre todo se verá. Cuando no esté construyendo nada, puede ayudar a cavar hoyos, que es lo que va a hacer. Primero quiero a alguien que va a ir construyendo el taller. Primero quiero a alguien que va a abandonar y se va a ir construyendo el taller, aunque es... Los dineros para hacer un arma. De hecho, podría hacer dos. Pero seguro que se me olvida algo que necesitaré dinero para hacer. Pero si queréis ver un rifle de asalto, lo construyo. Y le voy a subir un poco la importancia. Aunque seguramente Dexol no vaya a hacer más armas, porque son muy aleatorias. Y vamos a ver dónde estamos, y vamos a ver todas las cosas. ¿Por qué estoy oyendo estas cosas? Suministros, eso me interesa sobre todo ahora. Un enemigo común. Mis seguidores buscan el equilibrio con las fuerzas iónicas que fluyen por la Tierra y todos sus habitantes. Nosotros canalizamos esta energía, ayudados por tecnología de diseño propio, para conseguir justicia para las víctimas de los ancianos y sus sirvientes. La historia no estamos para verla, ya la hemos visto. He metido mods que silencian a los NPCs. Y lo que no silencian nunca es que cada vez que encuentras una facción nueva, siempre te dan la charra y siempre es súper larga. Y no quiero cortarles tampoco. Bien, otra cosa que he cambiado es que te dan más dinero en la región inicial, pero en el resto de regiones no. Ah, bueno, y fijaos que hay cosas nuevas. La base de los Phantom está en este continente. Hemos empezado en Europa. Europa-Rusia. Otra cosa que he cambiado, que es una tontería muy grande, pero a mí me gusta, es que la gente lleva los trajes en el Avenger del XCOM Enemy Within, en lugar de los trajes de XCOM 2. Eso es una tontería, pero EA. Uh, podemos forzar una relación de amistad. El VAR no lo he mostrado, pero es que... Ah, es que sí que puedo. La gente que tiene la voluntad baja, porque ha ido a la misión anterior, que no tiene la voluntad al máximo. Si quieres que la recuperen más rápido... Taca, ta. Los puedes poner al VAR a emborracharse. Y entonces se ve el tiempo que van a tardar en recuperar esa voluntad. Los puedes seguir llevando a las misiones mientras están en el VAR, me parece. Sí, creo que sí. Y cuando están cansados también los puedes meter, que sobre todo cuando están cansados es lo más útil, no cuando están simplemente con un poco menos de voluntad. ¡Dios! Demasiadas cosas. Queremos hacer una misión hoy. No nos va a dar tiempo a más. Vamos a ello. ¿Qué estoy haciendo? Busca los suministros. Dios, mi padre. Ups, aquí no hay nada que ver. Tenemos ya el arma, ya lo veremos cuando haya que equipar a la gente. Esto es lo más pesado de este mod. Que te van diciendo, venga, has construido no sé qué, has construido no sé cuántos. Bueno... Armas modulares. Cuéntame más. Láser y... Esto que es nuevo. Bueno, las armas experimentales porque tengo el puesto que me las... Esto es nuevo. Armas... De... Debajo del barril. Tienes que encontrarlas en las recompensas. Pero vamos a colismear un momento. A ver si me dejan ahora. Sí. Por ejemplo, me han dado una bayoneta. Me han dado cuatro bayonetas. Es exagerado. En la misión anterior. Hay nuevas cosas que se le pueden poner a los fusiles y creo que a las escopetas también. Me parece que ningún arma más. Como bayonetas, luego hay bayonetas mejoradas, luego hay escopetas debajo del mango. O sea, debajo del cuerpo del arma. O lanzagranadas incorporados. Lo cual siempre es entretenido. Y a ver si nos da tiempo a hacer una misión hoy. Y entramos a algún recluta más a ver en qué clase evolucionan. Y esto va a ser diario, básicamente. Una escopeta en la escopeta no, la escopeta en el fusil. Las escopetas solamente pueden tener bayonetas. Y luego mejoran según el rango del arma. Cuanto mejor sea el arma, mejores cosas les puedes acoplar. Hemos hecho varios nuevos descubrimientos, comandante. Vale. Y se nos ha desbloqueado un puñado de cosas. Primero la munición. Tienen su propia munición las armas acopladas. Pero son granadas, por ejemplo, extra. Lo cual quiere decir para poder recargar dentro de la misión. Eh... ¿No puedo hacer materiales híbridos? Ah, claro. ¿No me llevo los soldados de la primera misión? Curioso, ¿cuántos cadáveres tengo? Pues... Vamos a hacer biotecnología, yo creo. Podría investigar bastante rápido las armas láser. Bastante, bastante rápido, de hecho. Comparado con los tiempos que luego me van a pedir. Pero los tiempos deberían estar ampliados. Biotecnología. Te falta hacer la granada de humo. Interesante. Me vas a construir... Munición extra. Y cuando termines con esto... Te voy a mandar a picar hoyos. Que los... ¡Ay, mierda! No. Podría hacer uno de cada para verlos. Y adiós el dinero. ¡Justo! Lo he medido que no están hechas a posta. Las granadas extra no cuestan dinero por algún motivo. Solamente cuestan tiempo. Pero ya es tiempo que está aquí Lili Sen. En lugar de estar cavando hoyos. Y ya le he dejado trabajo para una semana. Ocho días. Esa munición se pierde. Esa munición se gasta. Pero no cuesta dinero. Solamente tiempo. Que también es un factor. El factor tiempo es importante. Más de lo que parece. Recurso estratégico localizado. Yuhu, dinero. Lo necesito. Ingeniero. Eso también lo necesito. Honestamente la munición extra no es tan tan útil como... Podrías pensar. Pero no está de más tener alguna. Seguramente no vaya a construir más munición extra en toda la partida. Con suerte. No utilizo tanto las armas acopladas. Pero pa' verlas. Aquí empezamos. ¿Otro ingeniero? Debe ser mi cumpleaños. Vale. Primero va a hacer falta explicar una cosa. Los escuadrones enemigos son más grandes. Pero... Yo empiezo. Y digo empiezo. Con ocho soldados. El escuadrón mínimo es ocho. El máximo doce. Pero hay cuatro mejoras de escuadrón en lugar de las típicas dos. Así que más dinero que hay que dejarse por ahí también. Y... Y por eso tanto recluta. Porque va a hacer falta rotar. A ver, es una misión fácil. No me he fijado qué tipo de misión es porque soy especial. Recuperar un objeto de instalación de Advent. ¿Deberíamos llevar a todos reclutas? Es la pregunta. Yo creo que sí. Cuanto antes consiga que la gente mejore, pues mejor. Y luego ya me centraré. Y puede que alguien muera aquí. Es bastante probable que alguien muera. Me podría fijar en quien tenga más puntería y todo eso. Pero... Como he creado a la gente según el orden de llegada. El que antes ha pedido el personaje, antes lo ha recibido. Antes puede morir también. Todo ventajas. El capitán Jack Sparrow. No es preciso que quería ser tío. Pues ala. Pilla. Vale. Cosas que cambiar. Supuestamente una vez que le cambie el inventario aquí tengo un mod. Para que la gente no cambie de nuevo el inventario y se quede con lo que le he puesto. No funciona bien. Pero bueno. Placas cerámicas. Y como sois novatos. Adiós el fuego. Un mod. Primero, para empezar. Cóteles molotov para todo el mundo. Granadas de fuego pero que quitan muy poco daño. De uno a tres. La parte buena. Es que el fuego ahora mismo está chetísimo. Igual que en Long War cuando estás ardiendo no puedes disparar. Que por algún motivo en el juego normal sí que puedes. Aquí nada. No se dispara. Y me gusta para que la gente no muera demasiado ponerles una granada y unas placas cerámicas. Vamos a ir alternando entre granadas y cócteles molotov porque los cócteles molotov son súper útiles. Pero las granadas revientan cobertura. Así que más o menos un número similar de gente con granada y gente con molotov. No me acuerdo que te toca a ti así que granada. Vale. Tenemos ranuras extra de inventario. Bueno, las armas empiezan con tres ranuras de mejora. Depende del tipo de arma. Eso también es verdad. Las estándar tienen tres. El resto pueden tener dos o incluso una. Y la ranura V es ranura de vestimenta. Que como no tengo investigado no puedo crear. Y vestimenta es distinto que las placas cerámicas. No cuenta como vestimenta. Aunque me gustaría que sí que contara. Pero no cuenta. Entonces tengo que arriesgar o quitarle a alguien las placas cerámicas si quiere llevar otra cosa. Como por ejemplo botiquín que no estoy llevando. Eh, que es lo peor que puede pasar. ¿Quién necesita botiquines? Yo no. De hecho son reclutas. La estrategia que sigo yo con los reclutas es. No os merecéis mejoras en el arma hasta que no subáis de rango. Así que esto se queda sin tocar. Y cuando suban de rango además deberían ganar una ranura de munición. Que pondré las balas estas que tengo que dan un poco más de botiquín para mí. Que nada. Nada. Lleva uno por si se queda muriendo. Son vuestros personajes. No son los míos. A mí me da igual. Sois vosotros los que vais a morir, no yo. Y también otra cosa que no he mostrado que era lo que quería mostrar. Ah sí. La diferencia entre las armas. Este arma tiene estadísticas de 3 a 5. La básica, la estándar. La de Exol de 3 a 7. Y las de láser tendrán de 5 a 7. Así que esto es una mezcla con súper varianza. Lo que pasa es que tiene el cargador más ampliado. Pero solo tiene dos ranuras de mejora. Y a estas armas no les puedes poner ni las bayonetas, ni la escopeta incorporada, ni nada de eso. Es como lo he intentado más o menos balancear. Pero eres novato, así que no te mereces nada. Ah, también tienes un arma del viejo mundo de las del TLC, gratis. Pero nada, no hay personalizaciones para los nuevos. Los nuevos a moriros por ahí. Luego ya personalizaremos a los que sobrevivan. A ver. El principio, con estos mods, debería ser relativamente fácil. Pero siempre puede haber alguna misión que te la líen. Esta debería ser fácil. Debería. No debería morir nadie. Contar con que no debería morir nadie. El problema, que puede que me aparezcan sectoides. Porque técnicamente es la segunda misión. Y no tengo gente que lleve cuerpo a cuerpo. Es el único problema así más... ...chungo. Una vez que sobreviváis, los que sobrevivan a esta misión, intentaremos hacer los vínculos cuanto antes, que va a ser la otra gran ventaja. Hemos encontrado un depósito de datos de Adven cerca de su posición. Hay cargas autoexplosivas en el objetivo. Desactivenlas y extraigan el paquete antes de que su contenido resulte destruido. Mapas también hay nuevos. Este mapa no es estándar. Estoy bastante seguro de que este mapa no es estándar. Aunque utiliza ciertas piezas que sí son estándar. Como el cementerio. Aunque el cementerio yo creo que lo metieron en el TLC, ¿no? En el Legacy Pack o como se llamara. Ok. Spoiler. ¡Uh! ¡Un enemigo nuevo para empezar! ¡Oh! ¡Oh no! Esto es una base de estas grandes... Es como una fábrica. ¿Y tú por qué estás flotando en medio del aire? Estás en el tejado, desgraciado. No debería poder ver esto, pero lo veo. Así que me voy a aprovechar de eso. Bueno, bueno, bueno. Estadísticas. ¿Quién corre más de vosotros? Tenemos dos catorces. ¡Oh! Interesante. ¡Ah! Otro mod. F1 alterado. Distinto F1. Puedo ver las estadísticas de la gente. Me gustaría ver... Tenemos un 12 de pirateo. Un 15 de pirateo. ¡Uh! Hay posibles piratillas aquí. Porque si esos hackean la caja... A lo mejor se pueden llevar ventaja. Si hackean la caja, mejoran por lo que sea el pirateo y luego se convierten en hacker, que sería mucha casualidad. Sería óptimo. Para lo que queremos. Vamos a ponernos con un poquito de precaución. Vamos a ponernos con un poquito de precaución. Ah, los enemigos y ese humano que estaba... Oh, Dios mío. Demasiados humanos veo aquí. Me la pueden haber liado. Muy fuerte, además. He pasado por el único camino que no me veían de folla. Los enemigos pueden spawnear... Si cuando tú juegas XCOM sabes más o menos... Cuando juegas mucho tiempo XCOM sabes más o menos dónde te pueden spawnear los enemigos. Dónde pueden aparecer. Eso está cambiado. Ahora los enemigos pueden spawnear prácticamente por todo el mapa. Lo cual es entretenido porque pueden salir... O todos muy separados, que suele ser lo normal. O todos juntos, porque ¿por qué no? Iban a salir todos juntos. Ahora sabemos que en el objetivo mínimo hay un grupo de gente. No sabemos cómo de grande. No sabemos mucho más. Voy a separar a las tropas. Para tener visión. Y a ver qué nos encontramos. Ay, mierda. Es cierto. Había un mod que no empezaba a contar el contador hasta que no salía de la infiltración. Pero ese mod no lo puse porque es una de las ventajas. O no, o era incombatible con algo. O era una de las ventajas que ya te dan... Las facciones. Lo que sí que he puesto es el contador doble. Porque tampoco quiero matarme a correr. No me gusta eso de tener que cometer errores porque el juego te obliga, básicamente. No me gusta no ver mucho por aquí. Ahora tengo la inquietud. Hasta que no veo al primer grupo de enemigos, literalmente no sé dónde pueden estar. Antes sabías que más o menos habrá uno en el objetivo, habrá uno por lejos y otro a medio camino. Ahora no se sabe. Eh, eh, eh. Puede que hayamos visto a alguien. Ajá. Hackeé una lámpara. No puedo. No tengo hacker. Estoy llevando a todos los novatos. Había biotroopers, que es una clase nueva. De mod. Son soldados normales, pero pueden hacer ataques con ácido. Básicamente. Y creo que había un aturdidor. Están para recibir granadas. Ya lo creo que están para recibir granadas. Lo que pasa es que no voy a tener rango suficiente de tiro. Hay que acercarse. Pero ya tengo un objetivo. Por lo menos vamos a encontrar el primer grupo prontito. El problema es que abajo podría haber más. Guau, Mr. Kimon. Nuestro sólido ni partículas. Solo tiene 3 de vida. Y no muchísima movilidad. 68 de puntería. Los he visto peores. No está mal. La lámpara está en el peor sitio del mundo. Esta gente no parece que está en guardia. Están paraditos. Y algo me dice que ahí abajo va a haber gente también. Me gustaría golismear por la ventana. Si fuera eso posible. Seguimos viendo. Solamente al grupo de arriba. Y a eso de ver es relativo. Solamente vemos a este mamarracho. Que ya sabíamos que estaba ahí. La armadura ablativa son dos puntos que no se pueden curar. De armadura. Que realmente no es armadura. Es como dos puntos de vida. Pero temporal. Hemos mirado por esta ventana. Bueno. Hemos mirado poco por esta ventana. Pero dentro parece estar relativamente despejado. En el siguiente turno me voy a acercar a esa puerta. A ver. No hace falta repetirlo. Ah bueno. Uno de los mods. Que hay es victoria pírrica. Que si tú cumples el objetivo de la misión. El primario. Pero no el secundario. En este caso. No utilizar a todos los objetivos enemigos. Y te largas. La misión está como cumplida. Pero te dan menos recompensas. Pero no es una misión fallada. Que dices. Como eso no es una misión fallada. Hemos cumplido el objetivo principal. Pero técnicamente no es como en Long War. Si tenemos que matar a todos. En teoría. Si quieres puedes no hacerlo. Ah. Ahora. Llamar al Sky Ranger ya no es inmediato. Llamar al Sky Ranger va a tardar varios turnos. Y te va a activar la alerta. Así que. Tú sabrás. Ahora que lo pienso. Supongo que cuando estamos ocultos no aparece. Pero debería haber un botón nuevo en las habilidades. Que es. Rendirse. Te puedes rendir. Y todos los soldados que queden vivos. En lugar de morir. Son secuestrados. Y luego a lo mejor los puedes rescatar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has. Dicho una frase. ¿Por qué has visto a más gente? Son todos biotroopers. Que no son muy complicados. Me gustaría tener un poco más de información. A ver si hay algo por la derecha. Debería enfrentarme a lo que veo. Y no intentar luego. Alertar a más tropas. Con lo de rendirse. Supuestamente siempre es secuestro. Nunca es asesinato. Para eso está. Ok. Esta primera sala parece relativamente vacía. Lo cual me congratula. El problema va a ser la segunda. Y el tejao. Que tienen la ventaja de estar arriba. O la desventaja. Como necesitamos una granada. Pero para eso hay que acercarse. Y está la cosa regular para acercarse. Podríamos subir por aquí. Pero asomarme a esta esquina. Me da un poquito de desconfianza. ¿Dónde está la gente? A ver. Tenemos una puerta muy bonita. Que me gustaría que utilizarais. ¿No? ¿Os habéis criado en una granja? Venid por las puertas. Por favor. ¿Quién es mi explorador? Alberto Tattocati. Necesito información. Y esta parte de la derecha del mapa es bastante pequeño. No me cae particularmente bien. Y me inquieta no haber visto a más gente ya. Ajá. Vale. Ahí está un sectoide. Esta misión no debería ser complicada de todas maneras. Hay un Goon Slinger que se ha visto que eso es pistolero de Advent. Que ya veremos. No son especialmente complicados tampoco. ¿Qué has hecho loco de la vida? Le he dado al cuadrado al lado de la puerta, no a este. Bueno. Ya está el primer misclick. No pasa nada. Era de esperar. Tenemos a un tonto sin cobertura. Porque ¿pa' qué vamos a coger coberturas? Voy a ello. No lo está separando mucho ya. Los voy a juntar después. Todavía estoy oculto. Y aún tenemos tiempo. Porque he puesto también yo. Seamos honestos. Eso haré. El doble de tiempo. En los... En las opciones del principio. Si no tendría que darme más prisa. Pero como tenemos tiempo para organizarnos. Puedo ver. Y parece que la gente está bastante, bastante, mucho más estática de lo que debería. Pero no voy a ser yo el que le lleve a la contraria. Ahora es cuando voy a reacruparme. Afirmativo. Más te vale agachar la cabeza. Porque no estoy seguro que pueda haber aquí dentro. Me dirijo a la posición indicada. Guau. Dos grupos. Sabemos por experiencia que el mínimo es tres. Pero el otro grupo debe estar aquí en toda la esquina o algo. Como por poder podríamos venir ya aquí. Que no lo recomiendo. Lo que recomiendo va a ser hacer esto. En cuanto consiga un ángulo. Tirarles una granada a los de arriba. A lo mejor en el tejado son dos grupos. Pero son dos grupos demasiado pequeños. Se supone que los grupos son más grandes ahora. Pero puede ser que al principio de la campaña... De hecho estoy bastante seguro que al principio de la campaña no son tan grandes. ¿Hackear la caja activa la alerta? Vaya que si la activa, sí. ¿Verdad? No me estaré... Porque a veces asumo cosas y luego puede que no sean ciertas, ¿eh? No tenemos el rango necesario y las coberturas están vigiladas justo. Oh, 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 espera. Tenemos el pixel. Dos de ellos pueden caer al barranco. Lo cual no me desagrada. Voy a preparar las posiciones. Y al siguiente turno creo que empezamos el combate. Lo bueno es que no deberíamos alertar. Ahora voy a tirar una granada. Alerta amarilla, otro de los mods. La alerta funciona como en long war. Tira una granada, van a venir la gente para acá de forma automática. Aunque no estén a la vista. Así que vamos a agitar el avispero bastante. Pero preparémosnos para el siguiente turno. Además, las biotropas... No sé yo si no les afecta el fuego, ya que son biotropas. Tropas biológicas. Nos podríamos quedar aquí listos porque el sectoide va a venir. Está detrás de esa puerta. El sectoide va a participar en el combate enseguida también. Si nos lo montamos bien, por lo menos no va a actuar en el primer turno. Ah, otra cosa. Cuando alertas a las tropas, pueden no solamente moverse, sino que algunos de ellos van a realizar una acción gratis. Pueden disparar. Así que tampoco es muy seguro. Esta cobertura es cojonuda. No esperaba que fuera completa. Lo que pasa es que el cartel me va a quitar toda la visibilidad, ¿verdad? Ese cartel es físico. Hombre, aún no hemos alertado a nadie, pero el problema está en que cuando alertemos al grupo, puede que alguno dispare. Quedarse sin cobertura no es ideal. Aunque no veas nada... ...al cartel. Tener la ventaja de altura nunca nos va a venir mal. Si no llegaran justo hasta ver ahí, me harían un favor muy grande. Ahí va. Había un pequeño error de cálculo. No podemos atravesar el cartel. Hay que bajar por las escaleras y volver a subir. Por suerte, solamente cuestan como dos cuadrados. Va a haber que reposicionarse. Esto... Sé que no es el mejor sitio para nada. Pero vamos a empezar en breve. Quien falte por acercarse, que venga. El combate empieza el siguiente turno. No hay movimiento, no que veamos. ¿Quién quiere tirar granadas? Teníamos esta para lanzar la granada, pero tú tienes cóctel molotov. Vaya, por Dios. Tú no vas a llegar a tiempo. A lo mejor te tengo que manejar por si viene el grupo este de aquí. La única granada bien tirada que tenemos... ...es esta de aquí. Solo conseguimos tirar a dos. Pero dos es mejor que nada. No voy a poner a la gente en guardia, porque pierden algo de puntería. Ahora, en mi experiencia... Esto que decían que iba a tirar a dos de ellos puede ser mentira. Alguna vez me la ha liado. Y Pixel... Sé que estás por ahí. Aquí estás. Ah, otro de los mods. No es otro de los mods, mentira. Es una opción de segunda oleada. O como se quiera llamar. Las granadas solamente hacen el daño máximo en el centro. Cuanto más lejos, menos daño. Así que este tío va a recibir uno de daño nada más, seguramente. Lo bueno es que va a caer al suelo, que es lo que va a hacer la mayor parte del daño. Tenía el Pixel, lo tenía, pero tuve que apuntar a ese tío. Se ve el ratón, ¿verdad? Porque si no, lo que acabo de hacer es una tontería. Sí, se ve, sí. Menos mal. Que se está grabando. Cada vez lo pongo que no se grabe, porque sí. Y... Pixel... ¡Eh! ¡Ajá! Quería engañarme. A ello vamos. Comienza el combate. ¡Eso se han caído! Tenemos... ¡Ah! ¡Uy! Uno está... ¡Bien! No son inmunes al fuego. Esa información es relevante. ¡Oh! Información perfecta me está spoileando. Esas dos cosas amarillas que habéis visto, ¿sabes qué significa? Que vamos a alertar a un nuevo grupo de enemigos. Al no estar dentro de mi vista, no me lo debería haber puesto, pero me lo ha puesto. Eso significa que vamos a alertar al sectoide. Preferiría no hacerlo. Dentro de lo posible. No te debería saber esa información, pero el caso es que la sé. ¿Cómo puedes no ver a ese soldado de Advent? Es que en cuanto salga por la puerta voy a alertar al sectoide. ¡Qué cabrones! No debo hacerlo. Tenemos a un biotrooper aquí que está ardiendo. Ardendo significa no puede disparar. Este biotrooper ahora mismo es inútil, 100%. Puedo ignorarle con total seguridad. Y las granadas de fuego van a ser mi mejor aliado en las primeras misiones. Los cócteles molotov. Somos una resistencia, ¿no? Pues cócteles molotov para todos, coñe. Tiene sentido argumental. ¿Se me asomó esta ventana bereal sectoide? Es que es una buena ventana. No, no veo al sectoide. Guay. ¿Quién quiere cócteles molotov? Ah, mira. Un biotrooper ha muerto por la caída. Y creo que los dos, inclusive. Aquí no me importa hacer el daño, me importa quemar. Han muerto los dos caídos. Dos de daño, incluso, y ardiendo. Ese tío está muerto. ¡Uf! La caja la he dejado un poco menos accesible de lo que me gustaría. Vais a ver muchas cosas arder, sobre todo al principio. Y al final también. No pretendo engañar a nadie. No me gustaría moverme en mi posición. Poder alertar al sectoide no me atrae ahora mismo. Voy a ser cuidadoso dentro si puedo. Y ese tío tiene muchas coberturas y no me gustan. O si pensabais que lo iba a utilizar menos jornadas que antes. La lleváis claro. Uf. Mover a estos dos es arriesgado. Sabemos que pueden alertar al sectoide. Y no me gustaría alertar al sectoide bajo ningún concepto. No habiendo movido a la mitad ya. Este biotrooper no me preocupa. Este tampoco me preocupa. Me preocupa este. Y podemos encargarnos de él probablemente con este. 70% puede ser interesante. Ah, mirad. Aquí está el botón de rendirse. Cuida... Uh. Lo han traducido. Antes estaba sin traducir. Guay. Mira. No han actualizado algún mod. Desde el otro día que probé. Bien. Vale. No puedo mover a estos dos. Están bloqueados en el sitio. El resto de gente tiene cierta libertad. Ese soldado está ardiendo así que no puede hacerme daño. Este soldado está ardiendo también. Tampoco puede hacerme daño. Ah, y ha ascendido alguien. Felicidades. Si sobrevives. Vamos a ponernos en guardia. Buen trabajo, lobo acertando esos 70. Podías haberlo fallado. No sería la primera vez que la gente me falla los 70. Y superiores. No me gusta lo que puede haber en el jardín. Vamos a tomarnos las cosas con calma. ¡Ea! Falta de respeto a la propiedad. Ah, el tonto ardiendo murió. Y este se ha quedado... ¡Wow! Este es el máximo de daño que puede hacer arder. Hay granada. Este grupo viene automático. Ya lo sabía, pero contaba con ello. Buen trabajo. Nos ha quedado el pistolero y el sectoide. Guay. ¡No! Es verdad. Pueden hacer... Pueden hacer cosas el turno en el que llegan. Y nunca me acostumbres. ¡No! ¡No! Vale. ¡Chris! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! En guardia. Tenemos un control mental. Tenemos un cerebro de mantequilla. Sigue ardiendo el biotrooper. No pone que siga ardiendo. En el siguiente turno probablemente se le pase. Así que no va a morir seguramente por arder. Cerebro de mantequilla. Y tenemos un guardia. ¿Quién tiene mejor esquivar? Cuatro. Cuatro. Hay un par de cuatros. Si tuviéramos que arriesgarnos, lo haría con Gonzalo García. ¿Se puede quemar el objetivo? Creo que no. Pero a lo mejor vamos a descubrir algo que no nos gusta. No me lo puedo creer. Un cuadrado. Estamos ahora mismo en cobertura completa. Estamos detrás de cobertura cuando vamos a alertar. Tenemos cuatro de vida y dos de blindaje hablativo. Podríamos quedarnos a tres de vida. Dos de vida a lo mejor. Bien. Digo, estamos detrás de mucha cobertura. Difícil sería que nos acierte. Pero esto no me da el rango que yo quería. Pues no quería salir de la cobertura. Que también si hubiese un poco más listo, me hubiera movido a este sitio. Que hubiera llegado en un movimiento. ¡Aj! Problema. Y mi gente que está en altura, ya no está en altura. Porque es el controlado mentalmente. Totalmente. ¿Arder? ¡Ah, mierda! No he comprobado si un sectoide que está controlando mentalmente a alguien si arde que ocurre. Aquí le flanqueo. Pero no lo voy a matar de un solo golpe. Y este ya ha gastado su granada. Así que es un daño garantizado que no tengo. Si es crítico, sí o no. No, tienen bastante vida. Vamos a recibir golpes. Me parece que quiera que no. 10 de vida. Un crítico no le va a hacer tanto daño. 2 de daño más, me parece. Lo cual podría ser 5, 6, 7. No lo matamos. Garantizado. Mi única cosa es, si está ardiendo, no sé si perderá el control mental. Pero creo que es mi mejor apuesta en este momento. Vamos. Como no le... Tengo la costumbre de no darle material especial a los reclutas. No he traído cegadoras. Una cegadora me hubiera sacado esta papeleta muy, muy fácil. Pero pueden arder y seguir controlando mentalmente, lo cual no me gusta demasiado. Lo bueno es que está ardiendo. Dispararme él no me va a disparar. Lo que pasa es que vamos a tener que recibir un impacto de Chris. Seguro. Básicamente garantizado. Porque no lo quiero matar. Y está en altura él contra mí. Buah. Qué dolor. Y no me puedo quedar en guardia o le voy a disparar a él. Así que pierdo muchas posibilidades de acción. Y aún puede haber otro grupo. Ojalá que no, pero puede haber otro grupo. Nosotros lo que vamos a hacer es quitar esta cobertura. Y a ver si podemos aprovechar. Tienes suerte. Sube de rango. Siempre que no te controles mentalmente. No me puedo poner en guardia. Le dispararé a mi compañero. Preferiría no dispararle a mi compañero. Pero estoy de estar ardiendo. Cuando arden suelen correr. Me la voy a jugar porque creo que no le veo. Ahora. Dime que tú eres de las que tiene buen esquive. Dos. No es muy buen esquive. Pero tienes cinco de vida. Acércate tú a este tío. A ver si te dispara a ti. Con un poco de suerte y lo esquivas. No debería a lo mejor haberme salido de mi cobertura completa. Pero a ver si le llamo la atención. Pero va a disparar abajo. Lo más seguro es que va a disparar abajo. Sestoide corre. No, no. Tú no, tú no, tú no. Uf. Qué suerte. No. Buen trabajo. Bien fallado. Oh, no. Mierda. No tan buen trabajo. Joder. Cuatro. Oh, oh. Ahí estaba el grupo. Oh, es otro Sestoide. Y hay un... Demoliciones también. No me gustan demoliciones. Ok. Tenemos un problema. Jack Sparrow está a dos de vida. Mierda. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tú estás flanqueando de la hostia. Es experto en demoliciones me preocupa. No recuerdo si tú eras el que tenías buen pirateo. Cinco. Puede que me conforme. Alguien tiene que ir cogiendo esa caja. No vaya a ser que haya un accidente. Nueve. Me vale. Además, dudo... No, no llegas a la cobertura completa. No lo acepto. Te la vas a quedar tú la caja. No nos vamos a llevar nada. Siendo perfectamente honestos. Era el control lamentable que tenía el pirateo. Pues creo que ha perdido un turno por quitarse el pirateo. No, no contaba con ello, pero... Seis de vida puede que sobrevivas. No, vale. Uf. Esto es un problema. Es un problemón. Fuego. Necesitamos más fuego. Recordad lo chito que está el fuego. Necesito que el del demoliciones no me dispare. El de demoliciones es el que más me la puede liar. A los tres no les puedo pillar. Prefiero pillar a estos dos. Para joder al de las demoliciones. Mientras no pueda tirarme una granada, estamos a salvo. Ahora, tenemos terno elevado. No granadas. Desafortunadamente, para quitarle la cobertura al mamarracho del sectoide. Vale. Esta información es relevante. Puedo tirar a esa distancia. ¡Ventana! ¡Claro que sí! ¡Ventana! ¡Ventana no me jodas! No me lo puedo creer. ¡Eh! Pero así puedo darle. La misión se ha sacado con adultos a todos. ¿Hace falta el Sky Ranger? No hace falta realmente el Sky Ranger. Creo que puedo matarles. Dos de daño, pero lo importante es quitar coberturas. Para ello las granadas normales. ¡Mira! ¿Ves? De repente han mejorado las posibilidades. Y el sectoide, evidentemente, es el que más me preocupa. Niebla roja también hay. Así que cuanto más daño al enemigo, menos probabilidades de que me haga daño él. ¿Veis? La puntería está al 75. Si le acierto. Cuatro. Buen daño. Su puntería ahora está al 63. Así que repartamos niebla roja para todos. ¡Oh! He traído a la que tiene dos de vida a la ventanita, que es una cobertura parcial. Bien por mí. Pongamos objetivos más jugosos a tiro. Y si puedo matarle, mejor que esté vivo. ¡Uf! No lo puedo creer. No estoy cogiendo las recompensas del suelo, pero es que ahora mismo no es mi prioridad. Es mentira que lo haya olvidado. Ahora. Los tres de abajo deberían quedarse en guardia. O los dos que quedan aquí abajo deberían quedarse en guardia en contra de estos. Y arriba tenemos que ocuparnos de un soldado genérico de dos. Un soldado genérico de Adven y un Adven pesado. Que es un soldado genérico pero con vida y armadura. A ver, imagino que estos refuerzos van a ser solamente dos enemigos. Es demasiado pronto en la historia para que sean cuatro, yo creo. O eso es lo que espero. Me ha dejado con el traidor para los refuerzos. Aquí se hace lo que se puede con lo que tenemos. Uf, son más de dos, yo creo. ¿Tres? Cuatro. Y hay un capitán. ¡Joder! Hola. No reaccionéis. No vale. Uno con cinco y... ¡Hay un mili-drone! ¡Son cinco! Podrías haber muerto de demoliciones, cabrón. ¡Aj! ¡Hola! Matar a alguien. Al capitán. Matar al capitán que no nos marque. ¡Oh! Fallo. ¡Hostia! El oficial va a reaccionar. ¡No! El meditrón le va a curar. No hemos hecho nada. Lo bueno es que solo reacciona uno. Vale. Ese no puede hacerme nada. Está quemado. Arder es tacheto, pero hace falta. Ese sí puede hacer cosas. No dispares. No, no, no. No tengo poca vida. Gracias. Están juntitos. Necesitamos más granadas. Muchas más granadas. Las granadas son la respuesta a todos los problemas. No me han avisado que ninguno sigue ardiendo. No está garantizado que mueran. ¡Ah! ¡Venga! Justo a distancia que si te quiero pegar... Un momento. No me hace falta que me flanquee nadie. No me hace falta moverme, de hecho. El problema es que no creo que lo mate. ¿Quién tiene granadas? No hay huevos de pasar a coger esa recompensa, ¿eh? Está todo súper ardiendo. ¡Mierda! El oficial es más... ...importante que el soldado. Debería ayudar con el oficial. ¡Mierda! 5 de vida al Biotrooper. ¿Alguien puede ayudar en este lado? Están todos centrados en el otro lado. Tú puedes ayudar con el soldado genérico. ¡Mierda! Mi única granada creo que está aquí. Un cóctel molotov. Y no hay gente suficientemente cerca para que el cóctel molotov le dé a más de uno. ¡Lobo! Eres el último en moverte. Eres el único cóctel molotov que nos queda. Hay que deshacerse de gente. Y este... ...tiene prioridad. No está ardiendo. Tiene toda la vida. El heavy ese me preocupa. Pero no me puede flanquear que yo sepa. ¡Uf! Espero que los que arden sigan ardiendo y mueran. ¡Joder! Ya empezamos. El medidrón no me preocupa. El Biotrooper me preocupa regular. El soldado de Adven en teoría no, pero no hemos matado a nadie de arriba. ¡Mierda! Hay que bajar. Vale. Hay que garantizar este disparo. ¡Me muevo a la posición! Mátalo, por favor. ¡Iros a todos a la mierda! Ese oficial va a marcar a alguien. No puedo dejar que marque a nadie. Y pueden curarle. Además, si le curan le quitan el fuego, que no lo voy a hacer arder. Seguramente haga arder al Biotrooper. Porque me está flanqueando. Tengo que hacer arder al Biotrooper. Pero por otro lado, mataría al oficial de Adven. Tú tienes más niebla roja que la madre que te parió. Y vas a subir de nivel. Así que debería ponerte una cobertura buena. Si solamente tuvieras una granada... Pero ya la gasté. Aquí me flanquea el Heavy. No podemos subir arriba y disparar. Tenemos un soldado. Que puede que no muera. De esto también podemos fallar. Biotrooper o oficial de Adven. El Biotrooper creo que también tiene una granada de veneno. Pero es que el oficial puede condenar a muerte a quien quiera. Marca 1. Se centran en él. La hemos jodido. Mierda. Pero tiene bastante niebla roja. Pero es que si quiero matar, por ejemplo, a este soldado, tengo que venir aquí. Lo cual no es cobertura para esta gente. Por lo tanto... Oh, Dios mío. O pongo a Jack Sparrow aquí. Lo cual... Le condena un poco a muerte. Porque el Heavy, a dos pasos, le flanquea. No le flanquea. Está el coche en medio. Creo que aquí no me flanquearía. Jack puede que seas el primero en morir. Que lo sepas. Porcentajes... De absurda mierda. Sabía yo que no. El Heavy tiene cuatro y armadura. Es que ese tío no muere de una hostia. Y no hay un buen sitio para venir aquí. Podemos recular. Venir para acá. Y matar al soldado. Pero entonces el oficial es el problema. Vamos a hacer esto. Voy a venir aquí. Tres de vida solo. Es que es más peligroso manejarte. Mátalo. Gracias. Es que si no, el plan se va al garete. Arriba, mientras tanto, sigue siendo eso... Una puñetera mierda. A ese Biotrooper no hay por dónde entrarle. A este capitán realmente tampoco. Puedo garantizar la muerte del capitán. Con una granada de fuego. Pero el Biotrooper... Me la liará. Voy a cubrirme de ese Biotrooper. Realmente no tenemos coberturas para arriba. Pero hay demasiados objetivos como para que vayan a por él. El capitán es demasiado peligroso. Está ardiendo. No pasa nada. Parece que no está muerto, pero ese tío está muerto. Lo que pasa es que no lo sabe todavía. Ah, Dios mío. A ver, me da igual el dron. Tiene 6 de vida. Si alguien tiene que hacerte carnaza, eres tú. 26 en guardia. Esos dos han muerto, lo cual me congratula. Pero faltan estos dos que están sin tocar. No, ok. Uno de daño ya. Y guardia eliminada, por supuesto. No me flanqueas en guardia. Perfecto. Este me da igual. Desorientado. Bueno, no pasa nada. Este me preocupa un poco. Oh, no, 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 no. Estoy cerca uno de otro. Oh, mierda. De madre de menino. Estamos en un contador de muerte. ¿Desde cuándo hay un Biotrooper en el tejado? Estamos en un contador de muerte de un turno. Lobo aureo, vas a morir. Salvo que matemos a todos en un turno. Puede que te quedes a punto de morir en lugar de morir. Si te sirve de consuelo. El tonto el tejado. No sabía yo que estaba ahí. No contaba con él. Nadie ha ido a por este. Manda huevos. Merece la pena. Lo veis. El jefe me preocupa más que el soldado, pero el soldado está más a tiro. Hay que recargar. Necesito más granadas. Muchas más granadas. ¿Quién puede subir? Me da igual que no tengas cobertura. Te voy a ser perfectamente sincero. Dispárale a ese tío. Aciértale también. Lobo no se puede mover de la nube de veneno. Puede moverse. De hecho, se ha bugueado. Puede moverse infinito. Infinito. Tiene menos 4 de movilidad. Porque le bajan las estadísticas, el veneno y la niebla roja. Le han bajado tanto. Que puede moverse hasta el infinito. Lo cual no le va a servir de absolutamente nada. Porque va a morir. Pero si llamo al Sky Ranger. Esto es una locura. Creo que no viene en un solo turno. Pero si viene en un solo turno, a lo mejor puede huir con él. Honestamente, ojalá lo hubiera llamado antes. No puede huir. Pero puede inquietar. Puede venir corriendo a algún sitio y morir ahí. Me voy a aprovechar de la situación. No. Creo que no me dejan moverme por ese menos 4. Puedo quedar en guardia, pero es tontería. No puede hacer nada. Está en un estado bugueado. Lo dije que llamaras al Sky Ranger ya, pero no quería hacerlo. Sin motivo. Mierda, la gente está demasiado lejos. Para poder asegurar nada. Dispáralo a este por hacer algo. Podría recargar antes de disparar si no me voy a mover, pero vea. Yo estoy muy de gusto en mi tejado, seguro. Tienes a un tío ahí. Tengo el que mejor probabilidad es de disparar a este hombre. Cinco de vida es muy difícil que le vaya a quitar. A un flanqueándole. Podría intentar un 50%. Y esta vez no voy a ser el tonto. Voy a recargar antes de disparar si no me voy a mover. ¿No vais a acertar nunca? ¿Ningún disparo a nadie? ¡Vamos! ¡Pregunto! ¡Ah, es verdad! Creo que la zona de evacuación ni siquiera es donde la pones tú. Tiene un área donde pueda aparecer. Lobo puede que no mueras. Pero no te lo garantizo. Puede que te quedes desangrándote. Porque uno de los mods hace que... Si mueres... Con poca diferencia... Entre la vida que te han quitado y la vida que te quedaba... O sea, si mueres por los pelos... Deberías quedarte desangrándote. Ahora, no estoy seguro si es garantizado. Por favor, cinco. ¡Guau! ¡Guau! No, ya veo que no le has dado ya. Y Chris también puede morir. No penséis que no va a morir. Está dentro del veneno también. No puede salir. Ese biotruter me está tocando la moral de una forma... Eso es lo peor. No os lo quería decir, pero es que lo sois. ¡Niebla roja! ¡Niebla roja! Es un 80%. ¡Estás al lado! La gente necesita niebla roja o morirse. Gracias. Sigue vivo el de arriba. Esta iba a haberla movido al de arriba. Se me olvidó moverlo al de arriba. Y estamos aquí con los pantalones bajados. ¡Oh, Dios mío! La estoy liando parda. ¡Haz algo! No puedo hacer nada con él. Tengo que acabar el turno. Está muerto. Y ahora me flanquean probablemente. No, está en guardia. Bien. ¡No toques! ¡Estás desangrándote! La parte buena es que estás desangrándote. La parte mala es que va a estar un huevo de tiempo de baja. Puto biotroper del tejado. ¿Por qué no ha sido el de arriba que tenía armadura, cabrón? Y tú vas a morir al siguiente turno. O desangrarte. Con suerte desangrarte. ¡Ey! Esto es una cosa que... Otro mod. No había tenido tiempo de probar. Si tienes a un tío desangrándote al lado, puedes aumentar el contador en uno. Pa' que no se muere inmediato. Como tenemos tiempo y te vas a desangrarte también. ¿Sois la hostia? No, sabía que no le iba a dar 21%, pero da igual. Dejarse gratis y muy español. Dispararle a lo que sea, pero matar a alguien. Tenemos altura. Y lo que es más importante. Tenemos a un biotroper. Que le vamos a pillar con los pantalones bajos. Así que fallaremos. Pero estamos fallando ya un poco de más. Esto ya no es lo normal. Morir todos. Me da igual. Os lo merecéis. Hombre, alguien acierta un menos de 50%. Pero es que tampoco tengo más alternativa. Ahí no me iba a mover. Espera un momento. ¿Está en guardia siendo flanqueado? ¿Qué tío? ¿Qué huevos los tienen cuadrados? ¡Oh! ¡Venga, espabila! ¡Oh! Eso es lo peor. Y encima es que no pierde la guardia. Le han roto media cobertura. Que alguien le pegue. ¡Gracias! ¡Santa madre de Dios! ¿Qué queda? El estúpido dron. Que no... Está sin tocar. Está en medio de todo. Sin cobertura. Y el tío está perfecto. Ah, no. Espérate. Que también está el biotroper. Por supuesto que lo está. No iba a estarlo. No remates. No remates. Que puede rematar. Uf, que folla. Va a sacar por el veneno, pero bueno. No se ha desangrado. ¿Quién era Chris? Felicidades. Es la primera baja. F. Ahora aciertas, eh. Antes no podías. Ahora es cuando podías, ¿no? No has tenido tiempo para dispararle. ¿A que no has tenido tiempo? No, sí. Es muy espectacular, pero... No acertáis ni una, macho. Soy espadoz de comer aparte. No estoy yendo a recoger lo del suelo porque lo voy a coger automático al terminar la misión. ¿Cuántos 75% hemos fallado? Porque no me sale la estadística. No me salen las cuentas. Si no hubiéramos fallado todos los 75% que hemos tenido, no hubiéramos muerto una persona. Eso os lo digo ya. Eso os lo digo también. Ah, tenemos... Ah, mira, Chris. Tenemos lo de las... Mr. Kimono, no sé qué mejor lo ha hecho. Eso de mejor tiene... Sabía que era arriesgado solamente ir con reclutas. Seis muertes confirmadas, nada más que en esta misión han matado a la mitad, el solo. Tenemos lo de sacar foto por misión. Del que mejor lo haya hecho. Y ver las estadísticas de cada uno por su propia misión. Y vais a ver el tiempo que va a estar de baja la gente. Ya veréis. Lobo se ha quedado a punto de morir. Pues ya verás. Qué risa. Puerto, aunque hubiera sacado del veneno a... Al que ha muerto. El veneno se queda a tiempo afectándote. Así que te hubiera dado lo mismo. Estabas muerto ya. Te tocaba morir, no quedarte desangrándote. Así que ala. Yo lo llamamos baja. Yo lo llamamos merecidas vacaciones. Lo de las vacaciones... X convive. Qué irónico. Primera misión, primer muerto. Buen trabajo. Porcentaje de disparo con 150%. Lo dudo. No sé yo qué decirte. Porque es muy ridículo. Los fallacos. Es que esos flanqueados 75% fallados han sido buenos. Bueno pues. Vengadlo. Si quieres un nuevo personaje. Pero tiene que ser distinto nombre. Distinto todo. Todo. Pídelo. No recuerdo de quién era. Porque tenemos un par de huecos. Que si no. Pero mire. Ya empiezan a caer. Lo bueno es que vamos a ver más clases. Mira. Bayonetas potenciadas. Estas están muy chulas. Y mucha recompensa. Y muchos cadáveres. Necesito más cadáveres. Ah. Cadáveres de soldados tengo. Por fin voy a poder investigar las armaduras. Pero por el Discord. Chris era el tuyo. Pues. Pide un nuevo personaje. Mañana lo ponemos. Sí, sí, sí. Aliens. Ok. Tenemos un ingeniero. Si te. Si por lo. Si eso te sirve de algo. Acabar hoyos. Vale. Hay que ascender a gente. Pero mira. 41 días. Lobo. Más de un mes de baja. ¿Qué te parece? ¿Te parece que vas a luego... Esta gente que quiere tener amistad contigo en la parte de la izquierda? Olvídate. Porque a lo mejor van a tener relación con otra persona. Con otra gente antes que tú. Porque tú estás... Más de un mes como si no estuvieras. Y eso es muchísimo tiempo. ¿Qué clase quieres ser? ¿Gernadero, necromago o ranger? Claro. No puedo ver cuánta era la salud que tenías. Porque estás súper herido. Me gustan los necromagos. Te ha tocado. 5 de salud. Decente de salud. No me gustan ninguna de esas clases. 63 de puntería. No mucha movilidad. Joder. A ver. Técnico ya sabemos lo que es. Misiles. Que fallan más que una escopeta de feria. Y pueden ir a los aliados. Y lanzallamas. Que generalmente casi nunca los uso. Spec Ops. No tiene suficiente movilidad. Joaquimbo, si queréis verlo. Dos pistolas para él. Una en cada mano. Algunas habilidades de estas no son malas. Luzerín. Joder. Más necromagos. Piratear 6. Te dejo pendiente. Shock Trooper clase nueva o Shinobi. 14 de movilidad. Decidido. Shinobi. Ala. Ninja. Perdón. A ti te dejé pendiente. Para ver a los demás. Otro Shinobi. Uy. Farmacéutico. Necesito farmacéuticos. 4 de salud. Uy. Mucha movilidad. ¿Posible otro Shinobi? Interrogación. No tiene mucha puntería. Así que no se va a beneficiar de ser Gunner. Perdón. A ti ya te he visto. Mister Kion. Farmacéutico. Tío con arma tocha. O granadero. Decente puntería. Poca movilidad. Muy poca salud. Tú no puedes ser farmacéutico. Porque te mueres. Así que. Tío con arma burra. Infiltración. Y ya que Sparrow. Que no se nos ha muerto de milagro. Joder. Uy. Franco tirador. No tienes movilidad para ser Shinobi. Tenías vida me parece. Farmacéutico. Los farmacéuticos utilizan. Esta clase está muy muy bien. Utilizan. Utilizan la Submachingan. Y pueden envenenar a la gente de forma garantizada. Y hacer daño garantizado. Y curar a la gente a distancia. Sin Gremlin. Sin piratear. Pero son muy buena clase. Así que me quedan estas dos dudas. Especialista o necromago. Sinobi o farmacéutico. Más drogas es más mejor. Francotirador no es tan bueno ahora mismo yo creo. Prefiero usar otra gente. Sinobi sería lo suyo. Pero es que prefiero más a los samuráis. Tienen mejores ventajas. Los sinobis tardan mucho en recibir... Tormenta de espadas. Cuatro de salud no es mucho. No mucha puntería. Decente esquivar. Vamos a hacer una cosa. Sinobi. Pero... Tú vas a ser la otra... Vas a ser... Especialista. Así tenemos... Decente de curas. Aún tenemos muchos reclutas que tirar al barranco. O sea que tirar a la basura. Así que no os preocupéis. Que habrá más reclutas. Me ha salido gente con poca puntería. No he tenido casi ningún 70 para empezar. Mala suerte. Pero bueno. Y ya veremos lo que nos sale. Luego a lo mejor... Los farmacéuticos son muy buenos. A mí me encantan. Es una clase que metí de las últimas. Y digo... Dios. Estás buenísima. Así que eso. Pero bueno. Lo dejamos aquí. Ya tenemos al primer cadáver. Espera. Cadáver. Mira a toda la gente en el bar. Por amor de Dios. He puesto también que haya más gente a la vez. En las instalaciones. Y han venido todos al bar. Pero bueno. Chris Coombs. El primero. Padre de Arácnido. Se llamaba... Primera misión. Mató a uno. Pero murió. Cambiar epitafeo. Lo mataron porque era negro. Es posible. Qué lástima. Me encantaba el pelo que tenía, macho. Eso le pasa por ser jamaicano-japonés. Mierda. Se llevaba bien con Lobo. Súper bien. Tenía diez. Puede que hubieran conseguido el nivel de amistad directamente. E iban a celebrarlo en la enfermería un mes y medio. Pero no. En lugar de eso murió. Y tenía 15 de piratear. O hubiera sido un buen hacker. Ahora no sabremos qué clase hubiera sido. Venga. Se acabó. Vamos a guardar. Y nos vemos mañana. La forma en la que vamos a hacer la serie esta. Siempre que pueda. Todos los días. Ahora los juegos se hacen todo de una. Así que habrá XCOM para rato. Y con un poco de suerte lo terminamos antes de que salga Crastin Racing. Porque eso sí que lo pienso hacer mucho, 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 mucho. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós.